Sí, son muchos, creo que son muchos, ese no es el objetivo, entonces queremos seguir con esa solidez que ya hemos demostrado toda la temporada. También es verdad que estos fútbol, delante tienes un rival que no era un rival cualquiera porque era un campo complicado como es aquí contra el Atlético de Madrid. Mejoraremos, analizaremos los errores y todavía queda mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en la primavera? Es un derbi, la gente está caliente, creo que tampoco ha habido mucha historia. Yo todavía he dicho Vinicius que está intentando mejorar para focalizarse solamente en jugar. Creo que lo está haciendo muy bien con el apoyo de todo el equipo y estamos a tope. Bueno, como te digo, orgulloso porque el equipo da la cara, venimos con un desgaste tremendo de todos estos partidos. Venimos también de ganar una copa que es importante para nosotros y lógicamente nos duele, pero hay que seguir adelante y que queda. Sí, sí duele, sí duele porque en este cura es la agencia máxima, siempre queremos pelear por todos los títulos. Y no era el objetivo caer hoy aquí, lógicamente. Queríamos dar una competición que nos hace mucha ilusión, pero claro que no va a empañar nada, estamos con mucha confianza. Es verdad que hemos perdido hoy, pero creo que en línea general hemos hecho un partido muy completo, así que aprender de los errores y ya está.